club a es un conjunto de mazos actualmente tenemos tres que nos traen átomo games para jugar con los más peques o que jueguen los más peques solos y que tienen un corte muy educativo tenemos tres variedades os voy a enseñar la primera de ellas pero son similares luego os comento las diferencias voy a contaros como os decía cómo es este jeff el grumete y luego os cuento cómo varían las otras dos cajas que tenemos a día de hoy cada jugador tendrá cuatro cartas bueno decir que este jeff el grumete esté en matemáticas tendrá cuatro cartas con resultados suma resta multiplicación y división que están en su zona y una carta de puntuación y otra que simplemente nos tapa para ir bajando los puntos cuando obtengamos el primer punto bajamos un punto 23 así vamos recorriendo la isla del tesoro hasta que alguien tenga 8 que habrá ganado la partida empezamos en cero por supuesto y mezclamos los enigmas en un mazo boca arriba porque por detrás está la respuesta y hay enigmas de varios tipos nivel 1 y nivel 2 y pueden tener una o varias operaciones ahora lo entenderéis sobre el ejemplo cuando estemos listos se coge la primera carta y sin darle la vuelta la leemos dice así jeff tiene que nadar 20 metros para alcanzar su barco y no ser devorado por cocodrilos si ya ha nadado 12 metros cuántos metros le quedan para su salvación realmente no tenemos que decir el número de metros que le quedan sino qué operación utilizamos vale de las que tenemos en la mano se la suma la resta la multiplicación o la división en este caso si tiene que nadar 20 metros y ya ha dado 12 para saber cuántos le quedan tendremos que restar pues cogemos la carta la ponemos boca abajo y cuando todos lo hayamos puesto le damos la vuelta si hemos acertado bueno por supuesto le damos la vuelta esto y comprobamos la solución es la resta hemos acertado bajamos un punto hay cartas de nivel 1 como está aquí que tiene sumas y restas cartas de nivel 2 que tiene multiplicaciones y divisiones por ejemplo está de nivel 2 dice al revés me cuesta leer el malvado pulpo pol tiene 8 tentáculos si es capaz de capturar tres piratas con cada tentáculo cuántos piratas puede apresar bueno pues tiene 8 tentáculos y pilla 3 por tentáculo tendremos que multiplicar así que escogemos la multiplicación y cuando todos la tengamos le damos la vuelta hemos acertado pues un punto obviamente para un adulto esto es bastante sencillo pero pensad que es un juego para niños y luego hay un tipo de carta número de dificultad 2 que tiene varias operaciones y ojo con esto porque es importante os leo esta dice la tripulación del barco de will el tuerto es de 13 piratas cuántas piernas suman en total todos sabiendo que will lleva una pata de palo para responder correctamente a esto necesitamos multiplicar los 13 piratas por dos piernas cada uno y luego restar una pierna en el caso de will porque lleva una pata de palo así que yo pondré estas dos cartas y tengo que ponerlas en orden multiplicar y restar le damos la vuelta y multiplicar y restar un punto aunque sean dos cartas sigue siendo un punto ojo que si las ponemos al revés restar y multiplicar no obtenemos puntos tiene que ser el resultado correcto y en el orden correcto bueno pues así seguimos jugando hasta que alguien o varios jugadores consigan ocho puntos que serán los ganadores del juego como digo este jefe el grumete es de matemáticas tenemos también ya si de turist esto es para aprender inglés en el lateral nos dice que es aquí lo veis inglés en este tenemos aquí lógica se llama obviamente en el caso de inglés no tenemos operaciones sino que aquí realmente lo que tenemos son sentencias frases que están en inglés y simplemente cartas de verdadero o falso para decir si una sentencia hay que leerla y obviamente ver si la entendemos si es verdadera ponemos verdadero y es y si no falso no vale y por último el tercero que tenemos a día de hoy es este bob el explorador que nos dice por aquí que es de gramática y realmente son es una frase donde se marcan un par de palabras una o dos palabras depende del nivel y las cuatro opciones de respuesta son sustantivo adjetivo adverbio o verbo y tendremos que saber si las palabras marcadas son pues eso un sustantivo adjetivo adverbio o verbo pues estas son las tres cajas que tenemos a día de hoy que como veis funcionan más o menos igual pero con distintas temáticas pues bien con lógica que son operaciones matemáticas bien con inglés y bien con vocabulario con lengua por cierto creo que he dicho que es sustantivo verbo adjetivo y adverbio no es adverbio es determinante sustantivo adjetivo verbo y determinante pero bueno es el mismo espíritu con cualquiera de estas tres variedades podéis ponerles a los más peques a un juego muy sencillo muy divertido pero que a la vez le sirve para aprender un poco cada una de estas variedades en una simple barajita con este club a